Si llorar es feo Los días y las noches de la infancia Un ángel nos separa de sus cuidados Mientras sus manos tejen la silencio Después vienen los años de juventud Los sueños los dormidos en los colegios El alma ya no es libre, ya no es libre Y empieza el corazón a autocultivar un sueño Y brotan como van a desviar las mieles del primer amor Que la vida no quiere morir Y muere tanto de una ilusión Que un día que odora una alegría Con presencia permanente de la vida Y luego todos somos dos En busca de un mismo ideal Volvamos un grito de amor Refugio que desde el hogar Y este es un mundo muy plenada De un camino nuevo Un hombre y una mujer Y un poco de hacer Quieres penalizar Viviendo con todos ¡Gracias! 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 ¡Aquí está aquí el mar, si no las digas, es la provocación de la existencia! ¡Aquí está aquí el cuerpo, no es de lo mismo, para que no desfazes, nunca más, para que tu amoreza llegue en el sol. ¡Aquí está aquí el cuerpo, no es de lo mismo, para que tu amoreza llegue a la existencia! ¡Aquí está aquí el cuerpo, no es de lo mismo, para que tu amoreza llegue a la existencia! ¡Aquí está aquí el cuerpo! ¡Aquí está aquí el cuerpo!